abróchese su cinturón de seguridad porque ya iniciamos esta lucha que va a estar de poder a poder maestro sánchez vera así es así es va a ser de poder a poder aquí está este nos verá tu señor mi señor lópez volverá es de nos verá tú es malo entre los malos si es un hombre que no se anda por las ramas un luchador rudísimo con medio largo y retorcido endemoniado él es nos verá tú está enfrentando a su palacón júnior hay que recordar que su palacón júnior y hombres bala júnior son una gran pareja que ya han despojado juntos máscaras importantes vamos a ver ahora qué tanto juega esto a su favor acompañados de un hombre como soberano júnior y les invito los 80 años del consejo mundial se viven en la arena méxico llega a posa rica veracruz el jueves 18 de julio a las 20 30 horas en el gimnasio municipal de posa rica veracruz se presentarán místico y atlantis en contra del último guerrero y euforia y todas las estrellas del consejo mundial de lucha libre te esperamos estamos javier amor en estos primeros escarceos ahí este al conconos feratu tratando de una vez por todas de minar la fortaleza ahí los tenemos como gallitos de pelea ahí están ya puestos y dispuestos frotándose las manos y relamiéndose los bigotes ahí estamos viendo van ahí a las pulsaciones y ahorita que decía mi querido robert lópez solvera que bueno juntos este hombre bala júnior y el super halcón júnior han despojado varias máscaras interesantes me recuerda aquí en la arena méxico el primero de enero del 2012 que destaparon por ahí a los rayos tapatíos manda los mandándolos prácticamente al retiro este hombre bala júnior y el super halcón júnior y qué buena tercia están conformándose ahora con este chamaco el hijo del soberano quien viene subiendo como la espuma ahí está el hombre bala júnior del que hablábamos de la familia ortiz un muchacho que tiene a cuestas mucha responsabilidad su tío el pirata morgan sus primos también hijos del pirata morgan rey bucanero india siux toda una familia luchística ahí la toma de referido es perfecta bien yéndose perfectamente a la presa de cintura buscando castigar este nitro la muñeca que se la sabe de todas todas separa perfectamente el resorte señor sánchez vera me hace un favor que parece aplaudan al hombre bala júnior no que le voy a andar yo aplaudiendo a este méndigo pero bueno ahí está el nitro maltratando como siempre a esos que se dicen los científicos señor lópez volverá y hay que darles con todo sí por supuesto porque no son mis parientes y mucho menos claro mis amigos ahí estamos viendo a nitro el líder moral de los guerreros tuarejo un luchador completo de mucha experiencia gran ser humano también este nitro enfrentando a la sangre nueva del consejo mundial de lucha libre que más tenemos a ver señor lópez volverá que tenemos mañana 7 de julio 5 de la tarde arena coliseo los estetas del aire místico más que lo del lado y valiente en contra de volador júnior mefisto y efesto vean ustedes nada más la sapiencia de este maestro como es nitro ahí clava en la lona al hombre bala júnior un hombre carismático un hombre que tiene toda la sapiencia del mundo en este arte de la lucha libre sin embargo el hombre bala júnior ha salido respondón lo saca del cuadrilátero y ahí tenemos a este que es el nitro recuerde este que los 80 años los cumplimos en la arena méxico próximamente infierno en el ring no se lo puede perder javier amor ahí estamos ya está entrando el hijo del soberano la verdad que es toda una sensación ídolo ídolo ya de chicos y grandes y también ídolo de algún buen amigo ahí está el hijo del soberano velocidad pura antebrazo del hijo de antonio sánchez rendón de una manera por demás extraordinaria ahí lo tienen al hijo del signo siendo de las suyas con este equipo también vistoso el hijo del soberano ahí trataba de levantarse pero no puede no es fácil este hijo del signo se la sabe de todas todas y perfectamente ahí mira nada más la agilidad pura mortal hacia atrás apoyándose en el pecho perfectamente la salida es perfecta ahí está no se ha dado cuenta el hijo del signo le paran y perfectamente la patada ahí en la zona de la mollerita mi querido mendoza con este tornillo me pongo de pie impresionante sin lugar a dudas lo que está haciendo el hijo del soberano y también el hijo del signo la verdad que este soberano júnior está demostrando que sube y sube como la espuma ahora se está enfrentando al maestro nitro y todas esas acrobacias pero dice ya nitro y le da su estate quieto hasta aquí de maestro sánchez ver esta plancha de este alcón ahí la vamos a la vemos a patada voladora también al litro pero bien nos verá tú dices a dónde vas a dónde va chiquitín pero mira viene otra vez oye de qué se trata esto mi querido señor lópez volverá hombre vale está crecido ahora enfrenta al hijo del signo que cada vez luce más espectacular en su atuendo y su luchar así se lo lleva a la esquina y ve usted tremendo rodillazo impresionante se acopla perfectamente patadas a la espalda no las vio nunca el hijo del signo y qué manera de seguirlo castigando domina bien las patadas este hombre para junior y atención como si fueran parejas sincronizadas así 321 cuéntale y tirantes 23 reyeslanda ha contado el hijo del signo ha sido eliminado mayugado maltratado humillado sánchez vera así es que triste y lamentable pero bueno vamos a ver ándale también le dan a los ver a tuya viena que siga transmitiendo lo que sólo que cada vez que transmite le dan a lo rudo señor cuidado ahí está el hijo del soberano tirantes dice uno dice dos dice tres hijo del soberano regálame un hijo por el amor de dios no es el señor amor ya bájale por favor mira la belleza la belleza la primera caída y vean ustedes a este equilibrista del cuadrilátero que es el soberano júnior ahí tenemos al hombre bala felipe reina también vámonos roberto lópez volver a recuento de los años reviva conmigo este momento espectacular vaya mortal por parte del super halcón júnior y también en la guillotina de hombre bala suficiente para un hijo del signo que quedaba totalmente eliminado y después también mortal impresionante con ayuda de las cuerdas ahí en contra de los feratu reyeslanda tirantes hacía también su trabajo como siempre el 1 el 2 y el 3 y de esta manera los feratu también quedaba eliminado y así se consumaba la victoria en la primera caída aunque nitro ya se iba a los vestidos y regresamos con esta segunda caída y javier amor no hay que cantar victoria el mago te saluda ahí tenemos al mago porque estos rudos son sensacionales así es saludos para manuel alonso para fabiola hernández para la niña de cuatro meses edith alonso para néstor hernández de parte de carlos alonso adelante javier amor no 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 nada más que nos traigan por el amor de dios a la pelirroja exacto la queremos ver aquí enfrente señor sánchez vera mueva sus influencias por favor sirva de algo hombre es lo que voy a hacer ya porque no se vale que barbaridad vamos a meter un oficio cuidado para este este nos feratu ahí dándole con todo al super halcón juniors rápidamente mandamos saludos a david guerrero allá para el serillín en tampico y para katia vega vite quien cumple 18 años un saludote y quieren un saludo del director de la real academia de la violencia enrique sánchez de ahí está el saludo para todos ellos y ellas bueno y agua se nos verá tú se va corriendo no te me vayan nos verá tú regresa y ándale me lo va a la estampa otra que regrese nos verá tú pero lo que se llevó por amor de dios continúa el castigo roberto lópez volverá sin embargo estos técnicos no deben de confiarse absolutamente nada porque el regreso de estos rubianes puede ser en cualquier momento dicen que juventud es divino tesoro vamos a ver si puede encontrar la experiencia y el bagaje de un nitro un hombre de mil batallas de los rebeldes para ella en contra del hombre bala le puso ya la barrera de respeto la hegemonía de este hombre el prestigio de nitro castigando con un antebrazo rotundo contundente fuerte a un hombre bala que aparece que está bastante lastimado ahí pierde un poquito la vertical se va para abajo después de ese machetado soberbio regresa hombre bala junio pero también hace lo propio nitro va a las alturas vaya bonito lanza en reverso se lo lleva con esa pasadita estamos viendo un buen nivel luchístico por parte de un hombre bala que de nueva cuenta va a las alturas lo que sabe hacer esto es lo que quiere la gente esto es lo que quiere Mendoza y también Javier amor por supuesto por supuesto ahí está cuidado reguilete con quebradura de manera por demás espectacular y le repite la dosis porque no hombre bala quiere un hijo tuyo urgentemente que barbaridad que comentarios tan desagradables Javier amor pero tengo saludos para el licenciado Juan Hernández licenciado Israel Hernández Elizabeth Hernández y Eric Hernández de la colonia Bosques de Aragón de parte de Felipe Reina y ya llegó el hijo del signo a darle el estate quieto a estos tres técnicos y después el antebrazazo que hace sufrir al hombre bala junior ya se metió este super halcón para tratar de poner en paz al hijo del signo que en estos momentos está crecido sin embargo lo toma de la pierna y lo deposita en la lona el raquetazo y lo lleva a la esquina del dolor y ahora es el maestro nitro maestro Sánchez Vera el que va a tratar de poner quieto a este super halcón ahí están dándole con todo eso es nitro no lo dejes nitro porque debes de ser así con ese halcón para que no se pase de listo y ahí me la vuela señor amor qué bárbaro este nitro es más malo que la carne de puerco y hace más daño que la leche cortada con limón y más corrupto que el licenciado Fausto López allá en Tampico qué barbaridad este Nosferatu entrando con todo ahí tumbándole con caña este que es el hijo del soberano que ha mejorado físicamente qué bonita manera de ir a las cuerdas y qué manera tan poco ortodoxa de caer pero bueno no se ha lastimado ahí castigando las extremidades este Nosferatu y dice el hijo del soberano que ya no quiere queso pero bueno este este Nosferatu solamente recibe las indicaciones de Carlito de la Cuesta definitivamente como buen rudo haciendo de las suyas en el centro del cuadrilátero y ya le dice también a este hombre hijo del signo que entre a hacerle el quite que lo termine de tundir de darle dosis de castigo soberano que la verdad también es un joven con muchísimas cualidades nos lo ha demostrado en este corto tiempo y laburamos mucho éxito a pesar de ser científico me cae mal por ser científico pero eso no quiere decir que no tenga cualidades ve nada más ahí al hombre Bala Jr. trataba ya de poner quieto al hijo del signo que viene encendido en estos momentos y de nueva cuenta manda a este hombre Bala Jr. a la esquina del dolor le da el raquetazo y está su merced de este que es el maestro Nitro sobre las cuerdas y ahí vámonos que desnucador esto esto se va a terminar con este cangrejito Roberto López Valvera ahí lo tiene se rinde soberano Jr. perdón hombre Bala de pronto Nitro demostró de que está hecho ahora entra super halcón Jr. en contra ya la historia se ha acabado el capitán era hombre Bala Jr. y Nitro a base de experiencia sapiencia y por supuesto colmillo largo y retorcido se lo ha apuntado así los rudos la segunda caída mi estimado Sánchez Vera esto si es lucha esto esto si es lucha caray ahí está mira nada más el público el señor Reyna de la cuesta recuento de los años ahí veíamos la forma de depositar tremenda desnucadora por parte del líder de los Tuareg el maestro Nitro terminando con este cangrejito playero ahí sufriendo toda la humanidad de este científico bien merecido que tenía el castigo como debía de ser y ahí las cosas se terminaban porque este hombre Bala Jr. era el capitán y se iba así de esta forma el maestro tirantes decretaba el triunfo López Valvera vámonos a la pausa recuerde que la lucha que se lucha el consejo mundial ya volvemos y regresamos con esta tercera y definitiva caída vean ahí a Nosferatu estrangulando literalmente a este Halcón Jr. en estos momentos estos rufianes se han apoderado del cuadrilátero y pobre ya le iban a pegar también a la Edecano Losferatu trata de darle con todo a este Halcón Jr. Maestro Sánchez Vera la efervescencia arriba del cuadrilátero con tu rufianes Espale como debe ser ahí agarran a Soberano y aquí lo lleva también este Nitro primero fue el hijo del signo le da tremendo raquetazo para que se eduque y ahorita lo vuelve a pepenar sabroso señor López Olvera con el grito yo soy tu padre así le dice Soberano Jr. calienta los ánimos las cosas viene ya el relevo para el hijo del signo y también Asferatu como no ahí están la rudeza le está contando los 10 segundos si se pasan los 10 segundos los puede descalificar pero ahí está esto lo tienen calculado vaya soberbia castigo a la humanidad del Soberano Jr. que quedó como estampilla en la luna azul sagrada de Estarina México hay que recordar que estos también saben lo que hacen preparándose completamente todo el día en el gimnasio usted señor si está con su hijo dígale que no haga esto en casa y hablando de recordar los 80 años los cumplimos en la arena México próximamente infierno en el rim usted no se lo puede perder Javier Amor los están tundiendo pero en serio esto es Rufián si así es Ditro dándole con todo ahí agandallándose con este super halcón Jr. habrá que tomar muy en cuenta el estado físico de los luchadores técnicos porque ya vi hace rato el hijo del Soberano bastante mermado ahí está la repetición miren nada más qué manera de castigar en la zona de las inyecciones por órdenes del maestro y director de la Real Academia de la Violencia Enrique Sánchez Vera así es y aquí vamos a seguirlo maltratando para que se le quite qué es esto lo que está pasando ahí señor López Olvera esto es agasajo quién dijo miedo y vea cómo se retuerce ahí el hombre mala Jr. están imparables los rufianes ahora viene muy valiente Sobrano Jr. mientras tanto veo la repetición revivimos el momento el mágico espacio cuando ahí castigaban de fea manera a un hombre mala Jr. Carla de la Cuesta al hijo del signo también es un joven pero tiene sangre luchística y conocimientos de por medio para brillar en esta empresa serie y estable impresionante impresionante porque ya vemos entrar a estos a los tres rudos para hacer pedazos a Soberano Jr. ¡Ay se cae! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué manera de lastimarse de caer! y la gente le dice hasta lo que no pero es que están arriesgando el físico, la vida, la humanidad y el Soberano Jr. seguramente se va a reponer pero los rudos aprovechan el superal con Jr. llega y empieza a hacer el quite y se ve ahí tapa tapa con el hijo del signo Gerardo Mendoza esto es un toma y daca impresionante así es, ahí se están tundiendo todos, vean ustedes como está llegando y el patín del hombre mala Jr. sobre este signo vámonos, ¡qué tuve impresionante! nos acaba de regalar de nueva cuenta maestro Sánchez Vera el hombre mala Jr. y ahí vienen otra vez, ahí brincando de gusto estos científicos pero bueno, agarraron al hijo del signo de bajada señor López Olvera espectacular lo hecho por Hombre Bala Jr. que aquí lo vamos a revivir se impulsa y como lo hace el señor padre haciendo valer bien el nombre de Hombre Bala ahí se equivocan con las patadas tanto Soberano Jr. como el superal con Jr. momento para Nitro y también para un hombre como es el hijo del signo vamos a ver si la leyenda continúa como no, bien ahí lo tiene hasta las alturas Vaya desnucador depositando el feo manera bien de la... ahí el 4 a las piernas y aprieta, 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 se rinde también la Goni por parte de los Feratu y de pronto se rinde también Soberano Jr. Nitro hace también valer la condición y de esta manera señores la tercera caída, Carla, ha sido para los rubos como debe de ser señores y la gente le aplaude disfruta este triunfo espectacular de los rubos porque aquí la arena México es ruda y vemos desfilar al maestro Tirante rumbo nuevamente a los vestidores, la porra de Tepito quedó un poco tristona esa es técnica por si no sabes, esa es técnica oye que notición tú dices que la arena es ruda bueno son 4, yo no me sé 4 ves 4 nada más te voy a apestar los lentes un buen lucho no, 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 no acabamos de ver entre rudos y técnicos el público y ahí tenemos a este público reconociendo la grandeza de estos 6 gladiadores arriba del cuadrilátero vean ustedes a este pequeñín maestro Sánchez Vera voy contigo platícame el recuento de los años pues aquí vemos el castigo que le aplica el hijo del signo tremenda desnucadora para empezar después este 4 que le aplica perfecto para que se le quite lo sabroso ahí al hombre va la era y acá y aquí también ándale también le aplicaban al soberano el castigo ahora sí que de su tamaño para que se le quite la gori que me decían maestro Sánchez Vera exactamente y acá pero vean en esta contratoma muy bien aplicado el castigo y adiós mundo cruel de esta manera se están rindiendo los científicos señor López Olvera así se debe de hacer así debe de pasar la pausa ya volvemos y así así yo le dejo cada vez a 3